Como siempre, nuestro proyecto es muy claro, siempre darle facilidades a todos los jugadores. Ahora este sábado me dio una alegría enorme que fueran a verme el Guti, Guzmán, Castillo, decían que eran las Tuzochivas, como anteriormente Cota y muchísimos más, Gallito, tantas gentes que han pasado también después del proyecto del grupo a otros equipos y eso nos da mucho gusto. Nosotros, como te digo, siempre estamos, la verdad, nosotros pensábamos que tanto mi hermano Armando, que es el que lleva toda esta presidencia del Pachuca y toda la gente de la dirección deportiva, pensábamos que nos íbamos a tardar más en reconstruir el equipo y realmente siempre le damos entre dos años, tres años. Y ahora al equipo hay que darle el mérito a Guillermo Armada, a su cuerpo técnico, a todos los que trabajan ahí en Fuerzas Básicas del Pachuca, porque realmente el equipo está compitiendo otra vez a un año de que sacamos a más de 17 jugadores. Es impresionante, ¿no? Y es un orgullo de que siga siendo la cantera la que más le da a las selecciones mexicanas, no lo más masculino, sino también femenino. ¿Ya se te han desarrollado por algunos de los que están ahora? Por nada. Ninguno, no he tenido ninguno. Vamos a terminar los campeonatos. Están pendientes, que es con Calca, fíjense, en la liguilla. Esperamos que entremos a la liguilla y ya después de ahí ya hablaremos. ¿Es usted esa visión que tienes de la visión de futuro, de construir, de mejorar? ¿Cómo eres y la actualidad en general? Estamos en deuda con la visión. Seguimos con mucha deuda. Creo que está trabajando mucho el comisionado, el presidente de la nación, el presidente de la liga. Esperamos que pronto tengamos noticias buenas. Yo creo que esperamos otros en cuatro o cinco meses tener noticias que vamos mejorando. Pero seguimos en deuda con nuestra visión. Es lo más importante. Aunque ahora también ves que estamos logrando récords de asistencia, de ratings. El fútbol femenino también ha crecido muchísimo. Pero necesitamos sacar el fútbol a que nos vean en Europa, que nos vean en Sudamérica, que nos vean en muchas otras partes del mundo. No nomás en Estados Unidos, en Centroamérica y en México. ¿Eso también tiene que ver con la selección mexicana? ¿Te han gustado lo que has visto? Mira, a la selección mexicana no hay que ocultar lo que es. Porque también tenemos mucha deuda con nuestra visión. Es una visión increíble, tanto en México como en Estados Unidos. Yo le tengo toda la confianza a Jimmy. Él sabe que tiene que hacer una reestructuración. Pienso que está trabajando en eso. Por cierto, hoy me habló Julio Davino, que quiere reunirse conmigo esta semana también para platicar todos los proyectos que hay. Y nosotros, como siempre, estamos en el grupo. Estamos completamente abiertos a todo lo que es trabajar por nuestra selección y por nuestro país. Y esperarlos con mucho cariño, con mucha pasión, en un estado que también se destile el fútbol, como es el estado de Guanajuato. Como dice el gobernador de la cuna del fútbol, a la cuna de la independencia. Una frase que me encantó y vamos a estar recibiéndolos el día 3. ¿Cómo vio la elección? ¿Alguien faltó? ¿Algo sobró? Pues a mí me hubiera gustado que Caballero estuviera. Pero bueno, así es esto, viejo. Yo no voto. Votan ustedes, los periodistas. Y hay que respetar el voto. Pero la verdad, cualquiera que salga tiene méritos para estar en el Salón de la Fama. Gracias. Un año donde se vio interrumpida la ceremonia del Salón de la Fama. Por el COVID. Por el COVID, viejo. Y ahora ya lo llevamos a... Gracias a Dios, el año pasado ya estuvo en Pachuca. También fue un evento hermoso. Y esperamos no desagudar tampoco el día 3 de septiembre. ¿Se ha pensado en llevar la investidura afuera de México? Vamos a verlo, viejo. No es mala idea. Vamos a verlo.